Está ahí al doblar de la esquina, ya casi es diciembre, y las instituciones públicas como las privadas tienen su agenda para animar un poco el espíritu de los que forman parte de lo que es su familia, de empleados, de compañeros de trabajo. Esto fue lo que ocurrió en la Regional 08 de Santiago del Ministerio de Educación. Marieta Díaz, que es la incumbente allí, conjuntamente con varios de sus compañeros de labores, le dieron la bienvenida al espíritu navideño, dejando encendida la luz a través del árbol, del árbol de la Navidad. Marieta Díaz, que es la humildad del árbol, del árbol de la Navidad. Le damos todo el colorido de la Navidad que esté en su corazón. ¡Un feliz Navidad! ¡Gracias! La Navidad es alegría, es fiesta, pero también, como siempre decimos, se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal de la Navidad. Aparte de que celebramos en familia, con nuestros compañeros de trabajo, amigos, siempre es bueno reflexionar que Dios envió a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia. ¡Feliz Navidad y mucha bendición! Les voy a exhortar que pasen, por favor, por la hora del auditorio, a disfrutar de un rico jengibre, unas galletitas de jengibre y un chocolate. Espero que les gusten. ¡Gracias! 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 Un fenómeno extraño que se ha presentado en el ambiente, en la atmósfera, un huracán que se devuelve desde la parte, digamos, más fría de las aguas del Atlántico y va corriendo hacia atrás buscando el mar Caribe. Ya ustedes han visto cuáles han sido las leves consecuencias con relación a esto. Francisco Arias de la Defensa Civil Santiago, siempre atento con su personal, dándole seguimiento a los fenómenos atmosféricos y atendiendo en lo que tiene que ver con todos los incidentes que se presenten en las poblaciones sobre todo más vulnerables. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Arias de la Defensa Civil. En el día de hoy queremos decirle al mundo y al país que Santiago, con relación a las lluvias que han estado cayendo, no ha ocurrido ningún hecho lamentable. Ninguna inundación se ha producido producto de este disturbio que ha estado afectando a la República Dominicana y que en otras partes del país han sido afectadas. Los miembros de la Defensa Civil se han mantenido visitando las zonas vulnerables ante cualquier situación, llevando la voz de prevención y de alerta temprana para estos residentes aquí en Santiago. Tanto la Cañá del Diablo, Huerta Larga, la Cañá de Baldón, el Río de Pontezuela, el Río de Jacagua, el Barrio Duarte de Cienfuegos. Todas esas comunidades están siendo visitadas por los miembros de la Defensa Civil en coordinación con los alcaldes y los directores distritales. Es un trabajo combinado. Aquí no ha sido necesario activar el comité de PMR por la situación que hemos estado viviendo, pero siempre Santiago está en alerta. Tanto la Gobernadora Provincial, Lic. Rosa Santos, el General Pérez Jiménez, de la Segunda Brigada, el General Ascona, de la Policía Nacional, el Coronel Cris Reynoso, del Comando Conjunto Norte, Salud Pública, Obras Públicas, Corazán, Eden Norte, INAPA, los comedores económicos, el Plan Social, todas las instituciones pertenecientes al comité de PMR estamos activas bajo la coordinación de nuestra señora Gobernadora. Los voluntarios hicieron presencia y van a seguir haciendo presencia en la zona vulnerable de Santiago. Los voluntarios, el Ejército, la Policía, todas estas instituciones están haciendo presencia para evitar que ocurran situaciones, inundaciones repentinas, zonas de deslizamiento que puedan ser afectadas. La defensa civil se va a mantener activa dando, llevando la voz cantante a cada ciudadano y ciudadana en Santiago. que Dios, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y gracias por escucharme. Yo siempre estoy consciente del espíritu negativista, pesimista que tienen muchos dominicanos y esto está enraizado en la cultura. Las cosas son del color del cristal con que usted mire. ¿Usted está bien o está mal? Así usted respira. Usted respira lo que usted es, lo que usted padece, lo que usted provee o disfruta. Si usted es una persona que se preparó para el trabajo, si usted tiene su economía en control, lo más seguro es que usted ande regando optimismo a la gente. Pero si usted es un perdedor, si usted es una persona que no ha hecho lo que ha debido hacer para levantarse, incluso sobre todo en cada caída, bueno, pues va a estar como el que le duele el cuerpo de algún lado. Se está quejando, está buscando culpables de su situación. Y digo esto porque estamos terminando casi ya un año, estamos en el onceavo mes, es noviembre, vamos camino a diciembre y las cosas, digamos, tendrán algún resultado. Para mí este ha sido un buen año, lo digo desde el punto de vista humano, profesional, laboral, ha sido un buen año en términos familiares. y está en qué actitud uno tenga para la vida y qué disposición tenga para cada vez ser una mejor persona. Hay gente que aún en la enfermedad están llenos de nobleza y de espíritu proactivo. Hay gente que están en el lodo porque se han caído tras un intento y otro más y aún así se levantan optimistas para la vida. Tenemos una vida para luchar, tenemos una vida para vivir, tenemos una vida para ser mejores que nosotros mismos, hay que retarse uno mismo. Dime, Tony, qué tú lograste el año anterior y qué estás logrando este y qué pretendes al siguiente. Hay gente que se ve en el espejo y se ve más viejo, no, usted se ve con más experiencia, usted se ve como usted quiere verse al espejo. Hay gente que se deja doblegar por otros que le andan cargando el peso del negativismo, entonces se dejan dañar. Oh, pero si tú me estás viendo defectos, yo hace rato que me estoy viendo las virtudes. Allá tú con tu pesimismo, yo aquí lleno de intenciones, no de ilusiones, lleno de intenciones, lleno de energía, de vigor para hacer bien las cosas, para ser una mejor persona y para superar mis propios logros. Eso es vivir la vida con la intención de ser, eso es vivir la vida siendo proactivo y sobre todo, y no es una teoría porque los ejemplos están ahí, hay que emprender, siempre hay que emprender. Esta es la época en que una persona con 15 años ya puede tener una visión de progreso, pero a los 20 aún más, a los 23, a los 25 ya graduados, ya con algo de experiencia, se puede emprender con más firmeza, pero se puede emprender a los 40, de hecho la edad de éxito de los emprendedores es la edad de 40 años según estudios, pero se puede emprender a los 50 y por qué no emprender a los 60, yo me abordé un taxista de esto de aplicación, estoy hablando en Estados Unidos, un señor con facciones orientales, un chino para decirlo concretamente, ya llegando a los 80 y él está ahí lidiando con un volante, llevando a cabo sus propias cuentas, buscando beneficios, buscando vivir, ser proactivo, vamos a ver las cosas en positivo, termine bien su fin de semana y mañana levántese con el pie derecho, o con el pie que usted quiera, yo soy Tony Rodríguez, buenas noches.